Estos son los principales títulos del diario ABC Color del jueves 9 de abril de 2009. Demandan por paternidad al presidente Fernando Lugo. Sin embargo, poco después, la denunciante negó haber accionado. Mucha gente se trasladó al interior. Galaverna busca castigar al fiscal que ordenó su investigación. Está involucrado en robo al BNT. Hay 1.146 casos de dengue en todo el país. Comienza el proceso a los policías corruptos. Información deportada. Causa revuelo demanda contra Lugo para que reconozca a su puesto hijo. Una joven de 26 años provocó ayer un revuelo al denunciar al presidente Fernando Lugo para que asuma la paternidad de su hijo de 2 años. Tras el escándalo que ocupó todos los espacios en los medios de comunicación, a las 14 la joven entregó un escueto comunicado en el que negaba categóricamente haber hecho la demanda. Abogados se ratifican en que la joven firmó varias copias de la presentación. Profesionales anuncian que pedirán una investigación fiscal. Samec, con sus declaraciones, deja al desnudo su prepotencia. Ricardo Canese habla de un alzamiento del aladura contra Lula. En la página 10 encontrará el editorial que trae el título El Calvario del Paraguay es la corrupción, cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, estudio revela reducción de confianza empresarial en la economía nacional. En deportes, guaraní ante boca en dura prueba por la supervivencia. Juegan en la bombonera desde las 20 y 30. Acompañan al ejemplar el suplemento Nosotras, el suplemento Mundo Digital, el fascículo 31 de la Enciclopedia Paraguaya y el suplemento regional Gaceta del Sur. Mundo Digital, elurpp Mundo Digital, el área de la sociedad central y el suplemento mundial Gaceta del Sur. Mundo Digital, el sector estadounidColl payroll aura considerable en cuenta de que la м Piece de Ciudad de las Históricas normales. Gracias.